Bueno chicos, he pasado toda la mañana montando la maldita vitrina que me compré ayer en Ikea Y bueno, aprovecho el vídeo para decirle a Johnny que ya lo siento, todavía no le he mandado el Uncharted Así que mañana lo envío fijo, mañana que es jueves, bueno, para el viernes no lo llegará, pero para el lunes posiblemente sí Así que nada, vamos a repasar la vitrina que he puesto en cada una de las zonas, que son cuatro Pues los juegos, personajes, figuras y demás de mis sagas favoritas Así que evidentemente vamos a empezar con Tomb Raider La figura Snow Day, que es una gozada Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3 Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles, ahí escondido El Ángel de la Oscuridad, Legend, que está ahí atrás Tomb Raider Legend, Underworld encima Creo que no me dejo ninguno El Anniversary y el HD Collection, que trae el Legend, Anniversary y el Underworld Esta gozada para Tomb Raider y Lara Croft Seguimos bajando y nos encontramos con Uncharted La figura de Uncharted, de la edición Explorer, como el baúl Muy guapos Uncharted 1, Uncharted 2, edición especial Uncharted 3, edición especial La guía oficial de Uncharted 3, que os recomiendo que os la pilléis, está muy guapa, con tapa dura Y nada Esta balda, espera Los movimientos, es que me estoy a punto de caer Esta balda queda para Uncharted 3 Seguimos bajando Balda para la saga Assassin's Creed Que aquí me faltan cosas por poner Tengo ahí el Assassin's Creed 1 El Assassin's Creed 2, que lo tiene un amigo Assassin's Creed La Hermandad Y Revelation Que no se ve la cara a Ezio, por la luz Ahí está La figura de Ezio, que venía con la White Edition de Assassin's Creed 2 La figura de Altair, que venía con la edición especial de la primera entrega de Assassin's Creed Ahí atrás el diario de los Assassin's Creed, que venía con la Codex Edition La enciclopedia Y nada, pues eso, me faltaría poner el segundo juego y la figura del abuelete de Ezio, que ya la he pedido y me tiene que llegar La edición coleccionista de Revelations Y aquí, finalmente, para Final Fantasy Que hay un poco de mezcla todo Y no están todas las figuras de Final Fantasy puestas, pero sí las que, bueno, las máscaras son que quiero protegerlas del polvo El diorama de Franny Valzier Vicent Valentine Tifa Aeris Yuffie Y Claude Y los juegos, pues aquí está Final Fantasy VII Final Fantasy VIII IX Donde está el X escondido Ahí atrás El XII Que no se ve la cara de Tula Bueno, os lo imagináis Y Final Fantasy XII ahí atrás Aquí tenemos el XIII Y a ver dónde meto los... El XIII-II Y nada, esperad, me levanto Y esto es como ha quedado finalmente la vitro La cierro Está bastante chula Trabajito, me ha costado montarla, por cierto Y nada, esto es todo No puedo meter todas las figuras que tengo Así que estas se quedan fuera Pero mira, esta balda la he vaciado casi por completo Y bueno, estas como son articuladas y así Que no valen demasiado Pues tampoco me importa demasiado Tenerlas ahí Pero bueno Ya lo iré organizando todo Y esta es la nueva vetrina, chicos Venga, hasta el juego Chao